Bienvenidos a todos. Mi nombre es Damián Rivas. Soy arquitecto de soluciones de Amazon Web Services. Y en esta oportunidad voy a hablarles de cómo construir arquitecturas híbridas con VMware y AWS. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que vamos a ver en esta charla. Primero que nada, vamos a analizar un poquito los desafíos con los que nos encontramos típicamente a la hora de encarar arquitecturas de nube híbrida. Luego vamos a ver cómo construimos esa nube híbrida con VMware Cloud en AWS y exploraremos los casos comunes haciendo especial hincapié en las migraciones, cómo las encararemos y la recuperación de desastres. Para cerrar, vamos a ver algunos ejemplos de integración de VMware Cloud con servicios nativos de AWS. Como verán, el contenido de esta charla va a ser predominantemente técnico y asumo que la mayoría de la audiencia está familiarizada con la familia de productos de VMware y el concepto de data center definido por software o SDDC por sus siglas en inglés. Comencemos. Nube híbrida. Nube híbrida. Básicamente una nube híbrida es cuando hablamos de un centro de datos, tenemos cargas de trabajo funcionando en la organización y adicionalmente empezamos a adoptar la nube para nuevas cargas de trabajo y queremos tener una integración allí. Y aquí es donde se empiezan a suponer estos desafíos más comunes. A saber, tenemos múltiples formatos de máquinas virtuales porque normalmente las máquinas virtuales funcionan en hipervisores diferentes. El hipervisor que tenemos en el centro de datos on-premise es diferente al hipervisor que tenemos en el centro de datos de las proveedores de nube. Por otro lado, las redes son incongruentes. Las topologías de red que tenemos en la nube contra las que están en el centro de datos no son las mismas y suponen un desafío de administración. Tenemos inconsistencia operativa refiriéndonos a tener diferentes modelos operacionales en donde se ve muy claro, por ejemplo, en las adquisiciones. Cuando nosotros queremos obtener recursos nuevos, no es lo mismo una adquisición de recurso en on-premise que implica tiempo que llegue, las configuraciones, instalaciones y todos los satélites asociados. Y en la nube la adquisición de un recurso pueden ser tan solo unos clics. Independientemente de las diferencias y simplicidades de complejidad, digamos, en cada uno, es un modelo operacional diferente para cada cosa, lo cual hay que tener en cuenta. Otro gran desafío es cómo poder aprovechar los años de entrenamiento, conocimiento y herramientas que tenemos hoy en día. Además de incorporar las nuevas para no perder todo eso que hemos tenido y tratar de aprovecharlo en nuestro camino hacia la nube. Por otro lado, también tenemos múltiples mecanismos para monitorear y controlar los ambientes porque son plataformas a priori heterogéneas. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones tienen en su on-premise su plataforma de virtualización con VMware ejecutando cargas productivas. Y cuán interesante sería para todas ellas poder acompañarlas en este camino a la nube, aprovechando toda esa experiencia, ese know-how que han adquirido a lo largo de los años, incluyendo esa inversión. Algo tan simple como la imagen que vemos a continuación. Esto sería muy bueno, ¿verdad? Bueno, la respuesta es que existe algo y es una muy buena noticia. Y se llama VMware Cloud sobre AWS, construyendo una nube híbrida transparente. VMware y AWS han puesto lo mejor de sí para desarrollar una solución de nube híbrida totalmente integrada y transparente a sus clientes. Vamos a pararnos un poquito en el concepto de VMware Cloud sobre AWS. ¿De qué se trata? ¿Qué arquitectura tiene? En esencia, es un centro de datos definido por software, SDDC, con todo el stack de productos que conforman esa solución. VSphere, VSAM y NSX, principalmente, entregado como servicio bajo demanda a través de la nube. Esto nos permite tener un ambiente inicial en tan solo 90 minutos, un clúster inicial que despliego, tan solo 90 minutos y cada nodo adicional que yo despliego, tardando tan solo 12 minutos. Para aquellos de ustedes que han seguramente lidiado con implementaciones de cero o incorporaciones estos tiempos, realmente son muy atractivos. Otro punto importante es que está gestionado por VMware. Esto significa que todo lo relativo a aplicación de parches, actualizaciones de builds, actualizaciones de versiones y remediaciones, son manejadas en forma automática por VMware, sin ningún tipo de injerencia de nuestra parte. No tenemos que preocuparnos más por esas situaciones que a mí particularmente me han sacado muchas horas de sueño y supongo que ustedes también. Por otro lado, como estamos en la nube, poder aprovechar las capacidades de elasticidad y agilidad. ¿De qué manera podemos tener clusters de 3 hasta 16 nodos, hasta 10 clusters por centro de datos definido por software? Y también hacer uso de la elasticidad dinámica con una solución conjunta que han hecho entre VMware y AWS, que es una ampliación del concepto tradicional de vSphere DRS, pero aplicado a un esquema cloud. Definimos un umbral de recursos y supongamos que necesitamos eso para ejecutar alguna carga puntual, algún proceso mensual, etcétera. Ahora, que no es algo que se ejecute comúnmente y necesitamos una cantidad de recursos superior a lo que estamos acostumbrados. Automáticamente, con elastic DRS al alcanzar ese umbral, se provisiona un nodo adicional o los que sean necesarios para cubrir esa necesidad de recursos. Finalizado ese procesamiento, esos nodos se retiran automáticamente y solamente se paga por el tiempo que se los utilizó, haciéndolo súper interesante. Ahora que tenemos un poquito más claro de qué se trata VMware Cloud en AWS, vamos a ver cómo se integra o cómo nos empezamos a construir este concepto de nube híbrida. Tenemos el centro de datos con su infraestructura y su solución de plataforma vSphere. Con su vCenter, ambos se van a poder conectar en una forma totalmente transparente a través del modo de vínculo híbrido que nos va a permitir tener una vista y una API integrada para ver desde un solo lado. Podemos ver los recursos tanto on-premise como en VMware Cloud. Análogamente, tenemos acceso a todo el catálogo de recursos de los más de 175 servicios de AWS y esto se logra accediendo a través de un vínculo seguro y de baja latencia. Y esto es gracias a que VMware Cloud está ejecutándose en la misma infraestructura global de AWS. No son dos infraestructuras diferentes, son exactamente las mismas. Eso es un punto muy importante. Para terminar, para aquellos administradores de toda la vida de vSphere, muy probablemente están familiarizados con herramientas como vRealize Suite para poder automatizar y manejar el monitoreo de operaciones. Por ejemplo, con Operations, Automation, Business. Toda esa Suite la van a poder utilizar en forma transparente en el centro de datos on-premise y en la nube sin ningún tipo de problema. A su vez que van a poder ejecutar los scripts de PowerClick de toda la vida también en VMware Cloud sin ningún tipo de cambio. Muy bien, ¿cómo conectamos estos dos mundos? Tenemos el centro de datos y tenemos VMware Cloud con su centro de datos definido por software. Simplemente hay dos mecanismos a través de una VPN sitio a sitio o con una conexión a un enlace dedicado con Direct Connect de AWS. Para el apartado de la VPN, si en el centro de datos tenemos NSX, vamos a poder armar un despliegue de Red Overlay donde vamos a poder extender el direccionamiento IP que tenemos en el centro de datos on-premise hacia VMware Cloud y armar de esta manera una red VPN de capa 2 para conectarnos. Para acceder a los servicios de AWS, como les mencioné antes, se hace a través de un vínculo seguro y de baja latencia. Y esto no es ningún misterio. Tiene nombre y apellido y el nombre y apellido es VPC, Elastic Network Interface o Interface de Red Elástica para VPC. Donde la VPC es el grupo o el conjunto, el espacio de recursos al que vamos a acceder a esos servicios integrados de AWS. Cuando nos queramos conectar, supongamos que nos queremos conectar en forma directa al centro de datos hacia la cuenta de AWS en forma directa, podemos hacerlo también con una VPN de sitio a sitio o con un enlace directo dedicado a AWS Direct Connect. Veremos que no hay diferencia en ninguno de los dos casos. Casos de uso. Tenemos cuatro casos de uso para utilizar. Típicamente encontramos con VMware Cloud. Vamos a ver uno por uno. Migraciones hacia la nube. Cuando hablamos de migraciones hacia la nube, hablamos de o migración de una aplicación específica o quizás en todo lo que es relativo a renovación de infraestructura, que puede ser desde un host hasta un cluster o incluso un centro de datos completo, lo cual constituye una evacuación del centro de datos. Ahora bien, tenemos la otra posibilidad que decimos no quiero migrar carga necesariamente la que tengo. Quiero mantener la carga actual, pero voy a necesitar recursos nuevos o tengo que ampliar mi centro de datos, adquirir un nuevo hardware. Y en lugar de hacerlo, directamente recurro a la nube para expandir esa capacidad con todas las bondades y flexibilidad en costos que me puede brindar. Entonces directamente crezco en la nube en lugar de crecer en el on-premise. ¿Qué otra posibilidad hay? Que mantenga una carga estática para el día a día y para atender determinados picos o para proyectos puntuales, poder acceder a capacidad bajo demanda según necesite. Pagar por hora de lo que utilizo. Eso es posible también. Y por qué no, también puedo aprovechar para hacer despliegues de ambientes bajos de prueba y desarrollo. Luego tenemos el caso de la recuperación de desastres, disaster recovery. Aquí es muy sencillo o podemos ampliar el sitio de contingencia que tenemos actualmente para ocupar o para ocuparnos de proteger nuevos recursos, lo cual claramente nos sirve como una manera análoga de ver la expansión del centro de datos, pero aplicado en contingencia. Puedo reemplazar ese centro de contingencia, viéndolo como una evacuación también o directamente puede ser que no tenga un sitio de contingencia y directamente me creo uno en la nube. Podría hacerlo sin ningún problema. Por último, tenemos todo lo relacionado a aplicaciones de siguiente generación o NextGen, que básicamente tiene que ver con la posibilidad de aumentar las capacidades de mis aplicaciones a través de utilizar soluciones de machine learning o inteligencia artificial. Por ejemplo, con servicios de AWS o crear aplicaciones nativas de la nube con esa idea. También con la capacidad de poder aumentar cargas de trabajo empresariales con la misma idea. Siempre incorporando servicios y herramientas de valor agregado. Más allá de todo, lo importante es que tenemos total potestad para decidir en dónde vamos a ubicar nuestras cargas de trabajo. Tanto en la nube AWS con VMware Cloud o On-Premise, el centro de datos del cliente. Parándonos un poquito en el área de migración, vamos a ver cuatro casos puntuales. Por un lado, tenemos la migración con vMotion. Ustedes sabrán que toda la vida vMotion es una migración en caliente. Es una solución por excelencia y probada desde hace muchos años de un mecanismo para migrar máquinas virtuales de un host a otro, típicamente sin ningún tipo de interrupción de servicio. Luego tenemos, como algo nuevo que nos brinda el Hybrid Cloud con VMware Cloud, es la migración con HCX. Donde aquí vamos a tener posibilidad de migrar en caliente y migrar en forma programada. HCX, por su acrónimo en inglés, significa extensión de nube híbrida, Hybrid Cloud Extension. Y está optimizado para enlaces one. Luego tenemos el caso de backup y restauración, porque hay muchas soluciones del mercado hoy de backup que utilizamos típicamente con VMware, que nos sirven con integraciones ya previamente funcionales y nativas con AWS y nos van a servir para poder recuperar directamente en VMware Cloud y de esa manera constituir una migración. Por supuesto que son casos muy puntuales que los iremos analizar brevemente. Y por último, hablando de casos puntuales, también puede haber aplicaciones que, dada su complejidad, ameriten un tratamiento particular. Y esta es la famosa migración basada en aplicaciones. Antes de entrar de lleno en ver cada uno de estos métodos, aquí tengo un conjunto de preguntas que he preparado para ustedes y quiero compartir. Que sirven para que podamos hacer un análisis previo y de esa manera definir las mejores prácticas. Estamos muy acostumbrados siempre a hablar de las mejores prácticas como cosas escritas a fuego y cosas que existen bajo ley. La realidad es que, según mi opinión, en los casos de migraciones no existe las mejores prácticas en general para cualquier tipo de migración, sino que va a depender mucho del escenario que abordemos. Entonces, primero vamos a definir algo que parece muy sencillo, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Qué objetivo tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos evacuar el centro de datos? ¿Queremos renovar la infraestructura? Bueno, eso nos va a dar un objetivo, nos va a dar un motivo. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Y ese va a ser el motor para todo lo demás. Luego ver cómo estoy conectado. ¿Tengo un enlace dedicado con Direct Connect? ¿Tengo un enlace por VPN? ¿Y qué tipo de enlace tengo? ¿Qué versiones de vSphere tengo actualmente en mi centro de datos? ¿Tengo todas las versiones estandarizadas en vSphere 6, en vSphere 6.5? O tengo una ensalada de versiones con 6.5, 6.5, etc. ¿No? Es una manera también de poder ver y analizar si realmente estamos estandarizados o como suele pasar, hay un mix. Nos va a servir para tener un mapa también de qué tipo de acciones podemos hacer. Por otro lado, y súper importante, ¿qué impacto va a ser tolerable en el servicio? Si migramos y hay interrupción del servicio, eso es tolerable. Y si es tolerable, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Segundos? No, esperemos que no. Pero está bueno tenerlo como un criterio unificado para saber qué margen tenemos para operar. Luego, ¿la aplicación tiene interdependencias con otras? Esto muchas veces lo pasamos por alto. Pensemos el caso de una aplicación web, donde tenemos el front-end web, un servidor de backend que maneja la lógica de aplicación y una base de datos. Idealmente, cada uno por separado constituye una aplicación, una máquina virtual, pero para el negocio en conjunto es una aplicación web que sirve al negocio. Con lo cual, no podemos ser ajenos a esa relación que hay. Más que nada, para garantizar la correcta funcionalidad y estabilidad de dicha aplicación durante la migración. Otro tema importante, el administrador de la aplicación muchas veces no está familiarizado con las herramientas de migración que tiene VMware, pero sí con otras herramientas, con herramientas de backup o quizás con herramientas propias de la aplicación. Y está bueno tener en cuenta que se sienta cómodo con ello porque puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de encarar una migración. Por otro lado, existen restricciones para hacer migraciones. ¿Restricciones de qué tipo? Restricciones de tiempo, restricciones administrativas. En el pasado, como consultor de virtualización con VMware, con dos clientes de banca me he encontrado con situaciones de este estilo, en donde en una de las migraciones tenían que hacerse después de horario laboral, sí o sí, por más que no fueran disruptivas, había que hacerlas fuera de horario laboral. Y después, por el otro lado, también una migración constituía un cambio en la infraestructura para ellos porque la máquina virtual pasaba a estar alojada en otro host. Con lo cual, había que pasar por un control de cambios y hasta que eso no se aprobara, no se podía avanzar. Esas son cosas para tener en cuenta y doy dos ejemplos que me han pasado a mí. Con todo esto hemos diseñado y desarrollado una gran, gran estrategia, pero de nada sirve si no tenemos una estrategia de cómo volver hacia atrás. Si no asumimos que puede fallar, no vamos a tener una estrategia de failback y eso puede, en cualquier migración, puede ser un problema. Porque a veces pasa que por algún motivo falla y no estamos preparados para cómo volver y tenemos que improvisar sobre la marcha. Siempre es bueno tenerlo de antemano. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver cada uno de estos métodos y cuáles serían las recomendaciones de uso, ¿no? Bueno, Vimotion no hay mucho que presentar. Todos lo conocen o la gran mayoría lo conoce por trabajar con VMware. No hay interrupción de servicio y es ideal para migraciones de máquinas virtuales puntuales. El problema son los requisitos que tenemos que cumplir. Tenemos que tener versiones de VFIR 6.5 o superior. Tenemos que tener NSX implementado on-premise y además implementado una red overlay con VMware Cloud. Y por otro lado, tenemos que tener un enlace dedicado con Direct Connect para garantizar la estabilidad del ancho de banda que nos va a demandar Vimotion. Luego tenemos migraciones en caliente con HCX, que también, como es en caliente, no hay interrupción de servicio. Es ideal para, como está optimizado para One, es ideal para escenarios donde no tengamos Direct Connect. Si tenemos Direct Connect, lo podemos utilizar. No es que no, pero es ideal para escenarios donde no lo tenemos. Por supuesto que me sirve para migrar una máquina puntual, pero lo que tiene interesante es que puedo migrar a escala. Puedo definir un grupo de máquinas y migrar un grupo de máquinas en caliente. Y otro punto interesante es la capacidad de actualizar versiones. Cuando tengo que pensar en actualización de infraestructura, puedo migrar desde VFIR 5 en adelante sin ningún tipo de problema y totalmente transparente, sin necesitar hacer nada más en el medio. Voy a migrar hacia VMware Cloud y va a quedar operacional la máquina en las últimas versiones. Tengo la posibilidad también de hacer migraciones programadas donde voy a tener una interrupción de servicio que va a implicar el equivalente a un reinicio de la máquina virtual. ¿Cuándo lo utilizaría? Lo utilizaría en casos donde hay que ser más ordenado, manejar un poco más de criterio, quizás para hacer una serie de controles antes, como puede ser una evacuación de un centro de datos o migrar un conjunto de aplicaciones interdependientes, migrar un conjunto de aplicaciones a escala determinado, un grupo de bulk o también para casos de migraciones limitadas por el tiempo. Donde tengo una limitación de tiempo como la que les mencionaba antes. Quizás la puedo programar porque me evito de alguna manera necesitar tanta gente después de horas para supervisarla. Por otro lado, tenemos la de backup y restauración. El impacto en este caso realmente va a ser muy subjetivo porque si hacemos las cosas bien no debería haber impacto. No debería haber ningún tipo de impacto si se hacen con criterio. El punto es ¿cuándo lo utilizaría? Bueno, para una migración de una máquina puntual se podría utilizar en el caso de que el administrador de la aplicación esté más familiarizado y tenga control y acceso al backup y quizás le sea más rápido y más fácil migrarla de esta manera que hacerlo de otra. Eso es totalmente válido. Luego, tenemos el caso de que aquí sí es interesante si queremos armar, por ejemplo, un ambiente de pruebas y queremos replicar una base de datos productiva para poder utilizar un ambiente de pruebas con aplicaciones. Bueno, no hay ningún problema. Simplemente aprovechamos algún backup de esa base de datos y lo restauramos directamente en VMware Cloud y de esa manera vamos a poder sacar provecho de eso. Por último, el backup, el método basado en aplicaciones, perdón, no tiene interrupción de servicio, claramente. ¿Y cuándo lo utilizaríamos? Y bueno, como mencionaba, en aquellos casos donde tenemos aplicaciones que son más complejas, son distribuidas, tienen muchos componentes y muchas relaciones que hay que tener en cuenta que si uno lo encara desde el punto de vista de una migración con soluciones de infraestructura, quizás no es el camino más eficiente. Y por el otro lado, puede pasar, como pasa con algunos administradores de base de datos, que están súper familiarizados con herramientas de toda la vida de migración y replicación de base de datos y de pronto les resulta muchísimo más sencillo poder encarar una migración de esta manera. De más está decir que si no importara la interrupción del servicio, las máquinas se pueden migrar perfectamente apagadas, con la mayoría de los mecanismos que están aquí. Y también todos estos mecanismos son bidireccionales. Quiere decir que puedo ir hacia VMware Cloud como puedo volver a long-premise. No hay ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora el caso de recuperación de desastres. Recuperación de desastres como servicio. Se nos entrega como servicio. VMware Cloud puede ser un sitio de contingencia como servicio, funcionando con una solución ya instalada hace muchos años y muy madura como Site Recovery Manager, seguramente conocida y operada por la mayoría de ustedes. Nos permite tener estrategias más centradas en la aplicación para automatizar este sitio de contingencia. Nos elimina la necesidad de tener en definitivo un centro de datos de contingencia y además está completamente integrado con productos y la gama de servicios y soluciones que tiene VMware Cloud en AWS. Y hablando de integraciones, aquí vamos a ver un tema interesante como son las integraciones con los servicios nativos de AWS. Vamos a ver algunos ejemplos nada más. Y antes de comenzar, quiero recordarles que VMware Cloud tiene acceso en forma transparente a través de la Elastic Network Interface a recursos que se encuentran en una VPC. Partiendo de esa premisa, arranquemos. Vamos a ver primero la integración con Amazon RDS y EFS. Amazon RDS es un servicio gestionado por AWS de base de datos. Nos va a presentar un endpoint. Ese endpoint tiene una IP, una manera de ubicarlo y simplemente nos vamos a comunicar desde la máquina virtual que tenemos en VMware Cloud. Apuntamos a esa IP o a ese nombre de endpoint y vamos a acceder en forma totalmente transparente hacia la base de datos gestionada por RDS. Análogamente con Amazon Elastic File System o EFS, por sus siglas en inglés, es un servicio gestionado de archivos, de sistema de archivos presentados a través del protocolo NFS. De igual manera nos presenta un endpoint con el acceso a una IP y podemos definir los puntos de montaje allí. Esa IP de la VPC que está en AWS la podemos apuntar desde una máquina virtual Linux o varias máquinas virtuales Linux que tenemos en VMware Cloud y montar el punto de montaje sin ningún tipo de problema. Siguiendo con esa idea, supongamos que queremos compartir archivos de Windows con el protocolo SMB. Bueno, tenemos un servicio que se llama Amazon FSx for Windows Server, que justamente es eso. Es un file server gestionado que podemos usarlo para presentar por protocolo SMB o utilizarlo como parte de un namespace de DFS inclusive. De qué manera? De la misma manera que los casos anteriores presentamos el endpoint, la dirección y desde la máquina virtual Windows o las máquinas virtuales Windows apuntamos a ese endpoint, al share que nos interesa y ya lo podemos consumir. FSx puede autenticarse con un controlador de dominio que se encuentre en VMware Cloud sobre AWS o bien podemos aprovechar la extensibilidad con el servicio AWS Directory Service, que es un servicio gestionado de directorio con el que se puede establecer incluso relaciones de confianza con el controlador de dominio que tenga un premise. Ahora vamos a ver el análisis al revés, porque hasta ahora vimos todo de VMware Cloud hacia AWS y vamos a ver el sentido inverso. Queremos proteger dos máquinas virtuales a través de un balanceo de carga, también para repartir la carga. Amazon Elastic Load Balancer es el servicio que nos brinda, entre otras cosas, un balanceo de carga de capa 7 como aplicación. Load Balancer. ¿Cómo podemos utilizarlo en este caso? Simplemente hacemos que el DNS apunte, obviamente, y termine resolviendo hacia el Application Load Balancer que tenemos en AWS, en la VPC. Dentro del Application Load Balancer definimos el grupo de IPs de destino que correspondan a las máquinas virtuales que tenemos en VMware Cloud que queremos proteger. Y tan solo con eso, ya el balanceador de carga va a poder repartir el tráfico en manera transparente, sin ningún tipo de inconveniente. Análogamente, podemos ampliar la seguridad utilizando servicios como AWS WAF, Web Application Firewall, y AWS Shield para protegernos de ataques como inyecciones SQL, cross-site scripting y denegación de servicio distribuida, entre otros. Para cerrar con los ejemplos, vamos a ver un ejemplo de integración más avanzada. En este caso, vamos a suponer que migramos una base de datos de la on-premise y queremos explotar los datos que tenemos en esta base de datos. Armar una arquitectura de Data Warehouse. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando la extracción con AWS Database Migration Service, que si bien el nombre indica que es para migrar bases de datos, también nos sirve para extraer datos y volcarlos en un repositorio de datos, que no va a ser ni más ni menos que nuestro servicio de almacenamiento de objetos, Amazon S3. Desde Amazon S3, podemos consumirlo con un servicio on-demand de Data Warehouse, como Amazon Redshift, construir nuestro cubo. Y una vez que construimos este cubo, podemos ver los indicadores de negocio a través de Amazon QuickSight. Por supuesto que si tenemos otra herramienta de inteligencia de negocios, podemos verlo de la misma manera, en forma transparente. Vamos a recapitular qué es lo que aprendimos en esta sesión. Hemos visto VMware Cloud como solución de nube híbrida transparente, cómo está compuesta, qué capacidades tiene. Hemos explorado los casos de uso típico, haciendo hincapié especial en los tipos de migración a la nube y cómo encarar esas migraciones. Hemos visto de qué se trataba la recuperación de desastres como servicio con SRM, con Site Recovery Manager. Y hemos cerrado con algunos ejemplos de integración de VMware Cloud con servicios nativos de AWS, como RDS, Elastic Frame System, Elastic Load Balancer y Redshift y QuickSight, por ejemplo. Si quieren aprender un poquito más sobre VMware Cloud sobre AWS, aquí les dejo una serie de links donde van a poder no solamente acceder a material de lectura, sino también información de roadmap, un periodo de prueba de 30 días para usar un solo host y validar la solución. Y algo que creo que les va súper interesar, abajo de todo hay un link a un video de un demo de Reinvent 2018, donde van a poder ver una demostración de una migración en vivo, que creo que será súper interesante de acuerdo a lo que estuvimos charlando. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!